En los últimos años se ha producido un desarrollo y una revolución en la planificación de cirugía automática. Clásicamente la planificación en este tipo de cirugía, en la corrección de las deformidades faciales, se hacía mediante un sistema muy básico, muy primitivo de montaje en un articulador que pretendía parecerse al esquema facial del paciente. Hace ocho años nosotros diseñamos una plataforma de planificación virtual 3D basada en lo que llamamos el paciente virtual. Consiste en hacer un escáner facial del paciente que mediante un software muy sofisticado nos permite operar virtualmente al paciente, decidir los movimientos que queremos hacer con los distintos elementos esqueléticos de su cara y saber con precisión qué resultado vamos a conseguir. Este sistema que publicamos hace ocho años y que hemos aplicado ya en más de 800 pacientes consecutivos, nos permite saber con anticipación lo que va a suceder durante la cirugía. Nos permite por tanto eliminar los errores asociados a la planificación clásica. Nos permite además reducir sensiblemente el tiempo de intervención y aumentar notablemente la precisión que llega hasta décimas de milímetro. Todo esto obviamente tiene un impacto fundamental en la calidad y los resultados que proporcionamos a nuestros pacientes.